Ahora, tema uno es filosofía y geografía, tema dos, cine e historia y la pregunta sorpresa, no sabemos de qué tema pueda ser. Bien, vamos a comenzar con Arturo de las cinco piedras, toma la que quieras y manténla en tu mano. Al contestarme la echas nuevamente a tu saco. Muy bien, Blanca, la pregunta tema dos por 150 puntos, tema dos es cine e historia, 150 puntos. ¿Quién fue el director de la película Encanto Perverso? Ahí fue Bragalia, Bragalia el director, vamos con una piedra, guarda por favor la piedra al saco para no confundirnos, esa ya pasó. Muy bien, una piedra, color azul, una pregunta, tema dos, 50 puntos de cine o de historia, tema dos. ¿Quién creó el Cine Club de Francia para organizar encuentros de intelectuales y cineastas? René Clay. No, fue Deluc, Deluc fue, echas la piedra azul por favor al saco, toma una nueva piedra por favor Arturo. La roja, roja es un tema, uno, 150 puntos, filosofía o geografía. Dice, ¿con qué tema comienza la meditación de Marcel? Con la encarnación. Es correcto, echas la piedra por favor, 50 puntos más, digo 150 puntos más. Y tomas la morada, morada es tema uno por 100 puntos, me contestas alguna pregunta de filosofía o geografía. ¿Cómo se le ha llamado a la metafísica en nuestra época? Como nueva actitud filosófica del siglo XX. Correcto, echas la piedra morada, tomas otra piedra más, la amarilla. Una pregunta sorpresa, abusado si no contesta ella por 100 puntos. Pregunta sorpresa, dice así, por 100 puntos. ¿Cuándo y dónde se consumó la coalición entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide? El 24 de febrero de 1821 en Iguala. El 24 de febrero, pero no nos diste el año y está incorrecta. ¿Tú me contestas por 100? Sí. Dímelo. El 24 de febrero de 1821 en Iguala. En 1821, Arturito. Una piedra, por favor, color blanco, tema 2, 150 puntos. El tema 2, cine o historia, dice así. ¿Durante qué gestión virreinal se indultó al mayor número de insurgentes? De Juan Ruiz de Apodaca. Juan Ruiz de Apodaca, eso es correcto. Vamos con una piedra más. Te quedan dos, a ti te quedan dos. Ok, azul. Una pregunta, tema 2, 50 puntos. Y esta dice así. ¿Cuál fue la primera instancia de gobierno al triunfo del movimiento de independencia? Una junta provisional de gobierno. Guarda tu piedra, es correcto. Muy bien, vamos con una piedra color rojo. Tema 1, 100.